hola amigos de youtube como esta? me digo vamos a free fire hay que tomar free fire? tengo ese vamos a free fire jugadores, ve esos jugadores para ver si hay personajes hasta luego vea 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 uy ese cargo hay que ser es un amo jibi wow amigos wow ese es mucho, es un amo jibi que tiene el caldo para conseguir personal tengo que irse capo Vamos a decir que vamos a hacer un desafío de batalla de Gordia, volvemos a eso. Y luego la batalla. Y luego la batalla. Primera sangre. Y luego la batalla. Y luego la batalla. Estaba ahí con Dios. ok y ese par que hace aquí yo no tengo ese par para mí no me mate primera sangre asesinato doble vamos a ir a la onda que tenemos que cubrir aunque tengo una arma arrepensida voy a ir 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 vamos a atacar a este jugador asesinato doble aquí hay recursos vamos a ir a ir Asesinato triple I trained myself for this on Bermuda We are going to attack the player Okay, you need to attack the player Disparate the player, so they will not get out of the microphone Primera sangre. Asesinato triple. Asesinato triple. Asesinato triple. Let's go see the other one. Asesinato triple. Asesinato triple. No. 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 Aquí hay recursos. Aquí hay recursos. Aquí hay recursos. En cuanto, no. Luz. 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 ¡Gracias! 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 Felicidades amigo, un duro es fácil. Cosas de la vida, Gaby. Cosas que son de la vida y no se pueden cambiar. Una picosa. Cosas de la vida y no se pueden cambiar. Cosas de la vida, la vida y el auto. Sigamos en el primer lugar, la vida y el otro. Que es la vida y el otro, o sea de la vida. Si quieres derrotar a los jugadores, que es bien y también hasta la próxima chao